Hola hermanas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les cuento el cumpleaños de mi sobrina Y la he maquillado Y me invito a que la acompañara Que se iba a tomar una sesión de foto Y aquí vamos en la moto mami Les voy a enseñar Cómo necesitar mi sobrina Ya mismo les enseño cuando ya hemos llegado al lugar Y la que pueda Que soporte La moto mami Mi sobrina nos lleva Lo cumpleañeras No sé dónde Pero aquí vamos Bueno hermanas Hemos hecho una primera parada Aquí en la heladería No sé si vamos a entrar la verdad Que andamos bajada de presupuesto Yo estaba pensando ahí A las papas de los borreguitos Que están a 50 centavos Está cerrado Es domingo Ay no, qué pobreza Bueno entonces, no sé Podemos ir a comer la papa del cono Ya les voy a enseñar a mi sobrina Cómo está Mira niña Cómo está Guapa la perra Por Dios santo Que está ahorita haciendo una pequeña llamada Para ver dónde nos vamos a reunir Con otra amiga Así que ya les voy a estar avisando Para que ustedes vean todo el video Y la que pueda Que soporte No te me acerques Si no traes el phone Mámalo Nos pasamos la roja perra Nos encontramos con nuestra amiga Elena Está guapísima Pero no sé si la vamos a grabar Bueno hoy día estamos domingo Niñas Y hoy día miren Ay pero la de gente Porque es como la temporada playera Ya todo este mes Dale Elena Métele turbo Seguro Me encanta la velocidad Esta chiquita Miren Miren chiquillas Esto está llenito Una seguidora Eso Vétele Esto está llenito Aquí es el punto Aquí es Mámalo Les voy a enseñar a mi prima Para que la vean Ahí va Aquí va Aquí va mi prima Aquí va mi prima Eres prima Está guapísima Bien guapa mi prima Bueno les cuento Que el hermano nos quedó dormido Y nos vamos a llevar a la casa Otra vez Bueno hermanos Me terminé cogiendo el cabello Ya dejamos el dedo en la casa Y ahorita nos vamos Para el Cristo Redentor A tomarnos una foto Pero Nos vamos las chicas superpoderosas En fotos Las chicas superpoderosas La lena se unió al grupo Ella es Como le parece Burbuja Y ella la bombó Y yo bellota Ay no Que agonía Ni modo Eso es lo que hay Bueno entonces nos vamos Ahí va la bellota ¿Cómo es? Aquí Burbuja Burbuja La bombó Porque va Hermosa Ya pues ya quedo yo Bellosa Disfruten el paisaje Miren este es el terminal Terminal Pienseca Rasta El Y este es el que Tal vez el otro año que viene Lo inauguran Este es el terminal Y acá está el mercado Nos vamos niñas Nos vamos Tuvimos que darnos un vuelto Para este Llegar el Cristo Redentor De vuelta vamos a pasar por Balsar de Tintra Vamos Mira esto Bueno Bueno Más Hemos llegado A ver Largo Allá Allá está el Cristo Redentor Ahí vamos Yo creo que ya está cerrado Bueno no vas a tener que Meter Como la otra vez me di con la chaca Ay no ¿Está cerrado? Dale Dale Hola ¿Cómo estás? Así tenemos que meterlo Bueno vamos a subirnos ¿Por qué era para eso? Eso Nosotros podemos Una vez lo hice Y esta vez No va a ser la excepción Todo porque La Dinora salga guapa En su sesión de fotos Hermosísima Ay no Qué agonía Allá tenemos que ir Allá Puedes hacerlo así Como el niño está haciendo Ay ese culo no entra ahí El niño se quedó Como sea Yo creo que si puedes pasar por ahí O por abajo Por acá es mejor chicas Por acá Es más rápido Por aquí La subes así Dale Dinora Tú Dale Dinora Si tiene llave amigo Dale Dinora Dale 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 No pierdas el tiempo Ahí está tranquilo chiquillo no pasa nada yo te estoy diciendo ahí eso man ahí eso no es que creo que hay otra salida pero salimos por allá ya ya a ver ahí voy yo y esa mano de la hangara y si se le pusieron así y si se le pusieron así niño graba y ya se ve la panocha ya está venido ahora ¿Aquí está el Pán Dulce? ¡Ah, no te interesa! ¡No te interesa! ¡Ah, no te interesa! ¡Aquí está el Pán Dulce! ¡Pán Dulce! ¡Evíjame el Pán Dulce! ¡Él estamos pasando cerca de tu casa! ¡Trayendo estos ricos... ¡No hay listo! ¡Mira allá! ¡No se va a ir a hacer! ¡Sí se pudo! Si se pudo Yo no voy a ir allá Bueno vanas, miren como se ve Este panorama Ahorita que estamos en la temporada Playera En la zona de los pelucones Estamos Que belleza Por Dios Vaya está lo encendido Chicas, vaya Y aquí estamos nosotras Y no nos están poniendo los tacos Porque se va a tomar Unas fotos perricitas Bueno ya tenemos Nuestra sesión de fotos Espero que les haya gustado Ahí digan ustedes Cuál de esas fotos Están bonitas Mi amiga Mi sobri Se está poniendo los zapatos Porque nos vamos Se le dañaron los tacos a la perra Mientras estaban haciendo La sesión de fotos Dale, dinura Muéstralo todo Mami Sí, acá está Muy monos Vámonos Vámonos Ay, otra vez Tenemos que hacer lo mismo Manas, ya están las chicas cruzando Yo voy a intentar hacerlo solo Comenzar 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 Lulor chiquitos Que pasa Que pasa Nos vamos, allá están las motos Le íbamos a pagar a un muchacho Un dólar por cuidarnos la moto, pero se fue El muchachito Te lo perdiste Bueno, ya nos vamos Nuevamente, nos vamos donde está El reggaeton y el booty party Allá nos vamos ¿Qué tal? Están lindas las fotos, ¿verdad? Sí Ahí va Burbujita Nos vamos Manas, se dañó todo Ha habido un accidente Ahí están los policías Y se acabó todo, se arruinó todo Así que vamos a seguir paseando en moto La pelea está buena No sé qué es y qué pasa Ahí hay dos chicos Hoy no Bueno, les cuento, niñas Nos venimos a dar un vuelto Y hemos llegado a la casa de mi hermana Pero estamos aquí en tus amigos Entre fuego Entre hermanas Y estamos con la cumpleañera Y miren La atendieron con comida Porque viene así como arrasando Con todo Y le dieron pollito Le dieron nada más Y una cola, miren Todita Todita la compañera Hay que atenderla Y estamos aquí Con la señora Gaby hermosa La otra Gaby Y con mi cuñi Todas son mis cuñi Bueno, y miren Estamos, pues Dándole vuelta Pero ya está Me toca a mí Porque estoy seca Estoy chupada Y tenemos unos cantantes Que le están cantando Happy Baby Ven, cántale Ya viene El cumpleaños Venga, cántale La cumpleañera Por tercera vez Yustin Yustin Yustin, venga Salud, perra Feliz cumpleaños Cumpleaños Feliz Que deseamos Así Cumpleaños Y no Cumpleaños Feliz Sí, a la mami Le damos el cumpleaños Bueno, aquí No tenemos un para la torta Pero ahí Hay una porción Para que diga Que comió torta ¿Ves? Yo te agradecía Que nos tienes A nosotras ¿Sí o qué? Pero ya La pasamos siempre Salud Espera Salud Un Están muy borrachas Chicas ¡Vale cumpleaños! ¡Vale! Y se rompe La historia No sabes Es en mi memoria ¡Vale! 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 Al río, pues ahí está Ya eso ya no es cumpleañera, ya no es Ayer era, y ahorita estamos con Resaca, y no estamos Solos, estamos otra vez con la Kami Y mi sobrina Laini, y toda la gente En el hermoso río Esto va a ser Van a ver clarito la calidad de los videos Pero no importa, lo importante es que estamos gozándola Por aquí, y estoy flaquita Estoy como Barbie, ya vieron Vamos a seguir emborrachando seguido Miren Ya mismo nos vamos a bañer Julián, todo es así Julián, sale a los mujeres Julián Por la cabeza para arriba Así, listo Julián, la cabeza para arriba Empínala para arriba Así Ah, ya come la sirena ¿Quieren que la come la sirena? Come la sirena, Julián Así Vamos Vamos a comer a uno ¿Vas a comer a uno? Miren a Julián, hecha la perrísima Cogiendo ese tres chicos Dice Que se va a ir con uno de ellos Que quiere que la cojan a él Bueno chicas Miren como nosotros Podemos disfrutar de la nena ¡Inclusión! unter illa ¡Qué whatnot! No 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 No